La magia de la música invade a tus sentidos El ritmo se apodera de la tarde Siente, baila y escúchame, hazlo contigo Todos los recuerdos ya son parte de ti Juntos vamos a encontrar esa magia que Nos libera y nos ayuda a encontrar felicidad En tu hogar, en tu ciudad, siempre yo estaré A tu lado, junto a ti, con toda la música Buen aniversario 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 Buen aniversario